Las mejores universidades, tarifas subsidiadas, las mejores instalaciones, docentes con todos los conocimientos y todo en un solo lugar. El Instituto Técnico Cafaba y su propuesta de diplomados está al servicio de los afiliados a Cafaba y toda la comunidad barranqueña. La Caja de Compensación Familiar de Cafaba, a través del Instituto Técnico, viene desarrollando una serie de convenios que permiten a la comunidad, particularmente a nuestros afiliados y beneficiarios, acceder a educación de calidad. En esta ocasión, pues, hemos establecido una serie de convenios con importantes universidades, como la Universidad Pontificia Bolivariana, como la Universidad Autónoma de Bucaramanga y con la Universidad Javeriana. Y a través de la cual tenemos una oferta de diplomados muy interesante para diferentes públicos. Estos diplomados, pues, van orientados al sector empresarial. También tenemos unos diplomados con la Universidad Pontificia de Javeriana, perdón, con la Universidad Javeriana, en torno a gerencia tributaria y liderazgo y gerencia para los empresarios y emprendedores. Protección de datos, en turismo, ambiente, educación, gerencia de proyectos, entre otros, son solo algunos de los temas de los diplomados de nuestra Caja de Compensación Cafaba, los cuales tienen un valor subsidiado. Los diplomados darán inicio este mes de septiembre. Estos diplomados se van a desarrollar en las instalaciones del Instituto Técnico de Cafaba. Se acerquen, se comuniquen con nosotros y aprovechen esta oportunidad para acceder a la formación, a la capacitación de calidad con importantes universidades del país en diferentes temas. Entonces, recuerden, los diplomados que tenemos, que vamos a iniciar en el mes de septiembre, tiene que ver con gerencia tributaria, con liderazgo y gerencia, protección de datos y seguridad informática. Y el diplomado en gestión de proyectos educativos, son la primera fase de diplomados que vamos a iniciar. Como les decía, tenemos una oferta de 11 diplomados, los cuales ustedes pueden postularse, presentarse y inscribirse e iniciar este proceso de formación. La invitación es para que todos hagan parte de la educación superior en el Instituto Técnico Cafaba. Para mayor información, llame al 611-2022 o al 622-2810, extensión 225.